Con esa excelencia del impacto en el enano Y precisamente tiene bien Para comenzar este tremendo festival bailable De Chago Gutiérrez Al estilo de Joselito Quintero Ese tema que dice así Lo bonito de amar ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Oye! Bonito es sentir ese correspondido De quien estás amando Y que pueda gritar a los cuatro vientos Que estás enamorado Porque se va a cumplir sin lugar a dudar Todo lo que has soñado Y esa felicidad Es la que va a reinar Por siempre a tu lado Hoy no puedo mentir Y tengo que aceptar Que estoy enamorado Una bella mujer Que me ama como soy Y todo me lo ha dado Me molaría sufrir Siempre la voy a amar Porque he cambiado Eso de traicionar Yo no lo vuelvo a hacer Es cosa del pasado Y tú lo ha dado Yo no lo vuelvo a hacer Y tú lo ha dado Ay amor, ay amor Pido a Dios que me dé larga vida solo para amarte Y si tiene que haber despedida Y a un tierno desenlace Al que cree en el amor Tiene que en realidad y se atreve a enamorarse Ay amor, ay amor Pido a Dios que me dé larga vida solo para amarte Y si tiene que haber despedida Y a un tierno desenlace Al que cree en el amor Tiene que en realidad y se atreve a enamorarse Ay amor, es como el nuestro desaparecido Esa malla del amor la echaré en el olvido Lo bonito de amar es el correspondido Porque amarte solo un lado no tiene sentido Ay amor, es como el nuestro desaparecido Y esa malla del amor la echaré en el olvido Lo bonito de amar es el correspondido Porque amarte solo un lado no tiene sentido Y esa malla del amor la echaré en el olvido Y esa malla del amor la echaré en el olvido Y esa malla del amor la echaré en el olvido Y esa malla del amor la echaré en el olvido Y esa malla del amor la echaré en el olvido Y esa malla del amor la echaré en el olvido Ay, parece que vuela a tiempo, cuando no tiene quien lo quiera Y es vivir feliz y contento, eso no lo logra cualquiera Si se funden dos sentimientos, de una de la misma manera Logra su amor con el tiempo, pueda destruir lo que quiera Ay, parece que vuela a tiempo, cuando no tiene quien lo quiera Y es vivir feliz y contento, eso no lo logra cualquiera Si se funden dos sentimientos, de una de la misma manera Logra su amor con el tiempo, pueda destruir lo que quiera Así se lleva Ay, ay, moreno Ay, moreno Ay, moreno Ay, moreno ¡Adiós! 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 Unindo a sentirse correspondido de quien estás amando Y que puede gritar a los cuatro vientos que estás enamorado Porque se va a cumplir sin lugar a duda todo lo que has soñado Si la felicidad es la que va a reinar por siempre a tu lado Hoy no puedo mentir y tengo que aceptar que estoy enamorado De una bella mujer que me ama como soy y todo me lo ha dado Me voy a amar porque he cambiado Eso de traicionar yo no lo vuelvo a hacer y es cosa del pasado ¡Adiós! 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 ¡ieta! ¡Adiós! ¡Al menos la alegración! ¡Adiós! ¡Adiós! Pido a Dios que me dé larga vida solo para amarte Y si tiene que haber despedida, si un tierno desinclase Al que cree en el amor, es que en realidad dice atreve a enamorarse Ay amor, ay amor, pido a Dios que me dé larga vida solo para amarte Y si tiene que haber despedida, si un tierno desinclase Al que cree en el amor, vea que en realidad dice atreve a enamorarse Ay amor, es de un mal nuestro desaparecido Esa malla de la mar la echará en el olvido Lo bonito de amar es el correspondido Porque amarte a tu lado no tiene sentido Ay amor, es como el nuestro desaparecido Esa malla del amor la echará en el olvido Lo bonito de amar es el correspondido Porque amarte solo a un lado no tiene sentido Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Al parecer me vuelve el tiempo Cuando no tiene quien lo quiera Y es vivir feliz y contento Eso no lo logra cualquiera Si vas a encontrar dos sentimientos Si vas a encontrar dos sentimientos Te amas de la misma manera Logras un amor que en mi tiempo No pueda destruir lo que quiera Y es vivir feliz y contento Eso no lo logra cualquiera Eso no lo logra cualquiera Eso no lo logra cualquiera Si vas a encontrar dos sentimientos Te amas de la misma manera Y es vivir feliz y contento Eso no lo logra cualquiera Y es vivir feliz y contento No puede destruir lo que quiera Ploma, Javier Ploma, Javier Ploma, Javier Llegó el pesito Llegó el pesito Llegó el pesito Llegó el pesito Llegó el pesito